Cartagena ya tiene su plan de movilidad urbana sostenible. Es un proyecto que nace para proporcionar a todos los cartageneros alternativas de movilidad eficaces y respetuosas con el medio ambiente, para conectar mejor los barrios con el casco urbano, para modernizar el transporte, para proteger al peatón y para promover el uso de la bicicleta. A nuestro plan de movilidad le hemos puesto el nombre, como pueden comprobar, de Cartagou, que lo identifica como un proyecto transformador que va a mejorar la calidad de vida de los cartageneros. Cartagena se convierte en la primera gran ciudad española que aprueba un plan de movilidad que recoge ya las lecciones del COVID, las recomendaciones de la ley del cambio climático y las últimas normativas de tráfico. Además, hemos recogido también la enseñanza de experiencias de éxito como la ciudad de los 15 minutos de París y otras iniciativas que nos permiten hablar de este plan no solo como un plan urbano, no solo como un plan dirigido a la ciudad, porque esa era la principal indicación del equipo de gobierno para poder confeccionarlo, sino que fuese un plan que conectase a nuestros barrios y diputaciones con la ciudad, con el casco histórico de la ciudad. A corto plazo, vamos a fomentar el uso del transporte público con unidades menos contaminantes y más cómodas. Por eso, planteamos sumar a los 10 autobuses híbridos que incorporamos a la flota de autobuses recientemente la compra de un primer autobús íntegramente eléctrico que circulará por Cartagena y también la incorporación del servicio Wi-Fi en el transporte. El fomento de la bicicleta y de los vehículos de movilidad personal tiene también dos líneas. La primera ya está en marcha, será el servicio de alquiler que sale a licitación en octubre y el segundo, la ampliación y la interconexión de la malla de carriles bici. El plan prevé duplicar los kilómetros de carril bici que tenemos en la actualidad. Solo los proyectos que vamos a enviar a Europa sumarán cinco kilómetros de vías para bicicletas. Los carriles bici son protagonistas en estos proyectos para la mejora de la seguridad y para la fluidez en los accesos de dos grandes centros como son el de Navantia, con un proyecto prácticamente cerrado que presentaremos en breve y también el campus de la Ucán en los Dolores con una conexión mediante carril bici hasta la avenida de Juan Carlos I. Ambas son dos demandas sociales y mejoras que habían pedido nuestros vecinos y que incorporaremos al plan. Entre las medidas innovadoras que también contempla el plan destacaría dos que vamos a ver desarrolladas en breve. La primera es la creación de una primera supermanzana en la zona del ensanche. Las supermanzanas son áreas de la ciudad, como explicará posteriormente Salvador, en las que se limita la velocidad en zonas interiores para pacificar el tráfico. Y la segunda es el de las soluciones para ordenar la distribución de la paquetería, ahora que está tan en auge, siguiendo el concepto de logística de última milla. Para ello también situaremos puntos adaptados para la distribución de paquetería en los entornos de Juan XXIII y de la Calle Real. Como he dicho, Carta Go es un documento estratégico dirigido por expertos y elaborado con la participación social. Muchas de las acciones ya están maduras y en marcha. Y para otras, este documento de futuro también señala el camino que nos corresponde a los gestores públicos, a los gobernantes, para concretar los proyectos y buscar la financiación. El primer paso lo damos con esta primera oportunidad que nos da Europa. Nos permitimos el lujo de poder asegurar que con este documento que hemos planificado desde hace más de un año, nos encontramos en una posición de salida ventajosa que nos va a permitir tener muchas más opciones y oportunidades que otros municipios para conseguir los fondos. Y que además nos va a ayudar a transformar nuestra ciudad desde el punto de vista urbanístico. Por no mencionar que en el plan también incluiremos otras actuaciones estratégicas que estamos diseñando con otras instituciones, como es la autoridad portuaria, como bien saben, para recuperar la fachada marítima y todos los usos de esparcimiento entre el puerto y el ayuntamiento para el uso y el disfrute de todos los cartageneros. También para proyectos con carriles bici vamos a proponer a Europa obras por un montante de 3 millones y medio de euros. Importantísimo aclarar que de esto algo más de 1.600.000 euros queremos que se destine al plan de acceso San Avantia que, como ha dicho la alcaldesa, presentaremos en breve. El proyecto de los accesos, que se ha dicho ya también en el campus de los Dolores, están presupuestados en unos 800.000 euros y prevé la conexión peatonal y por carril bici de tal forma y manera que se aumente la seguridad vial en la zona como nos vienen demandando los vecinos de los Dolores. Para la creación de dos zonas de carga y descarga se han presupuestado unos 225.000 euros que deben servir para condicionar esos espacios para los distribuidores de paquetería y mercancías y también la propuesta que llevamos reserva 225.000 euros para la mejora de accesibilidad en pasos de peatones, en este caso los que se distribuyen por los barrios y las diputaciones. Se enmarca en el debate del diseño de qué municipio queremos para los próximos 20 años. Por eso, no es casual que este plan de movilidad vaya a ser tenido muy en cuenta en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana. Por poner un ejemplo, si apostamos por el protagonismo del peatón en todo el término municipal, pues los nuevos desarrollos urbanísticos que vengan contemplados en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, esos parámetros serán tenidos en cuenta y, por tanto, también se verá ahí el resultado y el trabajo del magnífico plan que se ha elaborado entre todas las concejalías implicadas y los técnicos municipales. Ya centrando muy poco en la estrategia del plan, el plan plantea muchas cuestiones novedosas, porque es un plan en el sentido que recoge todas las nuevas tendencias en materia de movilidad. La filosofía que se ha recogido es basándose en la famosa pirámide de la invertida de la movilidad, que pone arriba del todo al peatón y en la parte de abajo el vehículo privado, dando preferencia a las bicicletas, al transporte público. Pues es utilizado la filosofía, como ha dicho la alcaldesa, de la ciudad de los 15 minutos, la ciudad de los 15 minutos que tanto éxito ha tenido en París y que está exportándose ahora a otras ciudades de España. Y esta estrategia segmentada nos ha permitido desarrollar cinco programas operativos, como se han señalado, y 22 propuestas de actuación, que son las 22 paquetes de actuaciones que se han desarrollado para los próximos 10 años. Un plan, digamos, en el sentido vivo, porque se irá incluso adaptando a las condiciones que vayan evolucionando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!